Y tenemos una noticia de última hora, estábamos muy pendientes del Consejo General del Poder Judicial y ya sabemos que acaba de decidir que Gabriel Pérez, un joven abogado de 23 años, puede acceder a las oposiciones para ser juez. Es ciego y por eso hasta ahora se lo impedían. Una decisión, Dani Campos, que se acaba de producir. Cuéntanos. Pues sí, Gabriel, podrá ser juez. El Consejo General del Poder Judicial acaba de decretar que las personas con discapacidad sí pueden acceder a la carrera judicial. Los vocales de la Comisión Permanente del Poder Judicial han tomado esta decisión por unanimidad. Eso sí, le han dicho a Gabriel que deberá optar a una paza compatible con su discapacidad. Aún así, a Gabriel todavía le queda un duro camino por delante. Deberá presentarse a las oposiciones, un proceso de estudios que dura entre cuatro o cinco años, y aprobarlas para convertirse en el primer juez ciego de España. Lleva diez meses peleando para que le dejen opositar. El 1 de julio del año pasado, que me han dado la carta, pues... Gabriel sueña en sus 23 años con ponerse la toga. Aprobó la carrera de Derecho con un notable alto y está seguro de que podría ser un buen juez. Lo importante de un juez es que decida conforme a sus conocimientos jurídicos o, vamos, conforme a su sentido común sobre un tema, vamos, que resuelva en función de su... Utilizando su inteligencia, vamos. Aunque reconoce dificultades. Hay ciertos objetos o ciertas pruebas que yo no puedo percibir porque no las veo, vamos, pues yo creo que hay funcionarios suficientes en el juzgado, auxiliares o el secretario judicial o los propios miembros de la policía judicial que podrían hablar conmigo y explicarme la situación. Según algunos magistrados, hay momentos como la toma de declaraciones donde el oído es más importante que la vista, para apreciar evasivas o titubeos. Además, dicen, las nuevas tecnologías están de su lado. Sería un auténtico atropello imposibilitar que una persona invidente, totalmente invidente, pueda trabajar dentro de la judicatura. También las 114.000 personas que han apoyado su causa a través de la plataforma Change.org. Gabriel podría convertirse en el primer juez español ciego. En otros países, como Bélgica o Perú, ya dictan sentencias.